¿No leíste el día de hoy a Guadalupe Loaesa? Sí, cómo no. Es que no deja de ser muy chistoso porque es simbólico también porque se trata de... Guadalupe Loaesa, usted la va a recordar, es quien dice aquello de como la Virgen de Guadalupe, te apareciste. De hecho lo escribió de esa manera Alejandro, bendita Xochitl, apareciste como la Virgen de Guadalupe cuando más te necesitábamos. No pretendo gastar millones de pesos para juntar las 150 mil firmas necesarias, solo ingresen al sitio de registro 1, 10, 20, 50 o las firmas que me ayuden a juntar serán bien recibidas. Esto lo escribió Guadalupe Loaesa el 5 de julio del 2003, cuando todo era maravilloso. Cuando efectivamente Xochitl Galvez era ese fenómeno que estaban repitiendo ya no solamente los opositores partidarios, sino la intelectualidad. Era efectivamente como la Virgen de Guadalupe que se le parece al indio Juan Diego en su ayate, lo que queda impreso en su ayate. Resulta que ¿cuántos meses después, Alejandro? Aguilar Camín menciona justo en ese momento de la Virgen Inmaculada, Aguilar Camín menciona, es que lo estaba buscando yo porque quería el momento exacto del fenómeno. Bueno, es una entrevista de Aguilar Camín con López Dóriga a finales de julio. A finales de julio, que de todo era, híjole. Donde dice, bueno, y afortunadamente aparece el fenómeno Xochitl que, pues bueno, con su gracia y su alegría y su risa y su buen humor y tal, tal, ¿no? Muy fresca. Fresca. Y luego, Álvaro, poco tiempo después, aparece aquel editorial que es maravilloso, donde dice Enrique Krause, ahí mismo en el periódico Reforma, él dice, Xochitl Gálvez no cree encarnar al pueblo, ella es el pueblo. Dice, es parte natural de ese pueblo, ahí reside su carisma, mujer ante todo, y de origen modesto, indígena y mestiza, sojuzgada, liberada por sí misma, estudiante, ingeniera, empresaria, funcionaria pública. Su biografía es una metáfora del mexicano que busca una mejor vida, nada más, pero nada menos, alegre, valiente, firme, no se doblegará. No, hombre, eran ese estado de gracia en que vivía la oposición. Era la irrupción del fenómeno Xochitl Gálvez, que naturalmente era representado por una mujer que tenía todas las características de quien aplastaría, así lo decían, a López Obrador, a Morena, a sus aliados. Era efectivamente un momento en el que había encontrado la oposición, según ella, una candidata. Claro, había que hacer un montaje para darle legitimidad, y de cuando Guadalupe Loaesa escribe que Xochitl Gálvez es como la Virgen de Guadalupe en junio del año pasado, pues se genera un proceso interno para ungirla, primero con la recolección de firmas, y luego también para medirla en encuestas, y sobre todo una consulta a la que se convoca a millones de mexicanos, a por lo menos 2.5 millones de mexicanos, para participar en una elección en urnas, que al final de cuentas se cancela, así, sin más, sin explicación. Y todo solamente para ungir a Xochitl Gálvez. Ya vendrían poco a poco desengañándose, desencantándose, desilusionándose, muchos como Guadalupe Loaesa, que hoy lo que escribe es tremendo, Alejandro. Fíjate, dos lecturas, le doy al texto de Guadalupe Loaesa. La primera es, sí, eso, la idea de que, ¿qué te pasó Xochitl Gálvez? Tu campaña es básicamente un fracaso, ¿no? Por un lado. Y luego lo otro, la otra parte es, ¿qué clasista es? ¡Qué bárbara! O sea, no puede ser posible que Guadalupe Loaesa pueda escribir lo que escribe sin que absolutamente nadie le diga nada. ¿O sí le dirán? Creo que las opiniones en las redes sociales, donde se ha compartido esto que escribió hoy en el diario Reforma, claro que le reclaman ese clasismo rebosante en su artículo de hoy, Alejandro. No le dirá nada en Reforma, pero cualquier persona que lea nota inmediatamente ese tono clasista, tan propio del PRIAN, ¿no? De esa oposición odiadora, discriminatoria. Clase alta que está desconectada completamente de la realidad, Álvaro. O sea, cuando dice, cuando dice ella, dijo, porque hay literalmente millones de mexicanos, millones de mexicanos, cuya vida se cambió a partir de este gobierno, millones de mexicanos, no es un... nada más cinco millones de mexicanos salieron de la pobreza. Así, cinco millones. Sí, cinco millones de mexicanos su vida cambió. Independientemente de quién expresa que se siente identificado con un gobierno, ¿hace cuánto tiempo que un gobierno no tenía un apoyo como el que tiene este? Desde las bases, o sea, con una conexión. Y luego, la otra parte, donde ella dice, le dice a Xochitl Galvez, dice, a ver, desde antes, voy a leer una parrafada. Adelante, por supuesto, yo creo que sí. Porque hay, seguramente usted que nos escucha y que nos ve, para empezar, hay que tener, hay que pagar para entrar a Reforma. Es correcto, entonces no todo el mundo lo puede ver. No todo el mundo lo puede ver. Ha circulado partes de... pero sí es importante leer, Alejandro, parte del... Sí, todo. Sí, órale. A ver, dice, se llama para Xochitl, no sé por qué los signos de admiración, pero bueno, para Xochitl dice, querida Xochitl, desde hace algún tiempo te quiero escribir una carta para decirte de todo corazón que tu campaña para la presidencia de la República me parece mucho, me parece muy lejos de las expectativas que nos habrían, habíamos hecho tus seguidores desde que te confirmaron que serían la candidata oficial del Frente Amplio por México conformado por PAN, PRI y PRD. Las encuestas más recientes señalan que Claudia Sheinbaum con el 64% de preferencias contra un pobre 30% por tu candidatura. Por más que estén amañadas, la diferencia es enorme. Esto me deprime, Xochitl. Me siento perdedora e ingenua. Confieso que me hice como millones, como miles de mexicanos. Muchas expectativas. Qué decepción, qué frustración. ¿Qué sucede? ¿Por qué ya no inspiras como candidata vencedora? ¿Será mi ingenuidad, mi estado de ánimo o una realidad objetiva? Mis amigas y conocidas que odian y desprecian al régimen actual están igualmente encabronadas porque ya no ven la luz al final del túnel. No sabes cómo te apoyé y con qué entusiasmo, con textos y pláticas con amigas asegurándoles que eras nuestra única esperanza. Ahora ya ni hablo de ti en las sobremesas, ni cuando comento las próximas elecciones de mi país. Ando de capa caída. Ya ni quiero leer los periódicos. Permíteme decirte que ya no eres la misma que cuando López Obrador se negó a abrirte la puerta de Palacio. Tu campaña es totalmente gris, sin creatividad ni chiste. Ahora pareces como una ciudadana enojada contra el régimen, pero nada más. Ya no eres tan chistosa, ni ocurrente, ni mucho menos combativa. Para mi manera de ver, perdiste mucho tiempo asistiendo a las casas de tus seguidores con el argumento de que ellos sí te abrían las puertas de sus hogares. No era interesante lo que platicaban y no tenían impacto alguno. Resultaba como programa antiguo de Televisa. Tus atuendos ya no son tan bonitos y atractivos como los de antes. Tu pelo se ve demasiado plano y oscuro. Tu carisma, que era tu principal atractivo, ya no tiene frescura. Apareces ante las cámaras o en videos tan seria, haciendo tus denuncias contra AMLO. Te envejece y pareces deprimida. Ya no me dan ganas de verlas. Son muy repetitivas. Por favor, cambia de asesores, Xochitl. Te están haciendo perder mucho terreno que ya tenías ganado al inicio de tu campaña. No se me oculta lo difícil que ha sido para ti conciliar con los tres partidos que te apoyan y resistir sus andanadas de mentiras y ataques del gobierno. Bueno, ¿sabes que Santiago Krill no te conviene como responsable de la campaña? No es muy inteligente y es de mala suerte. Lo conozco desde hace muchos años. Siempre me ha parecido que no da una. Eso sí, es muy educado y tiene muy buen gusto para las corbatas. Su vida personal es demasiado compleja. Xochitl, ¿por qué diablos cambiaste tanto de personalidad? De graciosa, ahora te ves aburrida y frustrada. ¿Quién te presiona tanto? ¿Qué es lo que te vuelve entre frágil y temerosa? Créeme que no te quería escribir estas líneas que parecen tan negativas, pero no me aguanté las ganas porque todavía queda algo de tiempo para enmendar tu camino. Reúnete con periodistas que están contigo. Yo traté de buscarte varias veces y nunca obtuve respuesta. John, no nos decepciones, por favor. No ignores a los que de buena fe queremos hacerte ver tus debilidades y metidas de pata, como la del teleprompter que hizo desaparecer tu discurso del monumento a la revolución, o los lapsos contra los partidos que te apoyan. O bien tu video donde apareces en la cocina de tu casa cocinando un pavo para el último día del año sin ninguna asesoría profesional. Todo se veía tan improvisado y mediocre. Hasta el pavo se veía un poco apetistoso. Este tipo de iniciativas están totalmente fuera de moda. No tienen interés ni aportan nada. Nadie quiere a una ama de casa como presidenta, sobre todo en una época en que el mundo se encuentra en constante conflicto. Querida Xochitl, no permitas que López Obrador y sus achichincles se salgan con la suya y desacrediten tu campaña al mostrarte vulnerable y sola. Mira a quien lo dice. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Dónde está tu bicicleta motorizada? ¿Dónde está tu casco? Y tus respuestas muy irreverentes contra AMLO. Esa eres tú. Por eso te convertiste tan rápidamente en nuestra esperanza. Te confieso que comienzo el año deprimida. Porque mi candidata ya no es lo que era. Reflexiónalo, por favor, y verás que tengo algo de razón. A mi edad y con mi padecimiento y el poco tiempo que me queda, me puedo permitir hacerte estos comentarios con el cariño, respeto y admiración que te tengo. Una casi ex-lover de Xochitl. Guadalupe Loaesa. ¿Cuál es tu parte favorita, Alejandro? Tiene párrafos que son muy padres. O sea, esa manera de decirle, o sea, qué asco, güey, tu cabello oscuro. O sea, ¿en qué momento se te puso tan oscuro? O sea, ¿qué no eres güerita, güey? Que es terrible, Álvaro. Y la otra parte de decirle, nadie quiere un ama de casa como presidenta, pues denota también una profunda ignorancia. O sea, ¿qué tiene que ser? ¿Una mujer tiene que convertirse en un hombre? ¿Una mujer tiene que personificar a un hombre para convertirse en presidente o para triunfar en una elección o para ser política? No, no ser ama de casa. ¿En qué concepto tiene esa señora a las amas de casa? Sí, un ama de casa no sirve para eso. No sirve para tomar decisiones. Eso lo toman los hombres. Sirve para estar en la cocina. Sí, para estar en la cocina. Y trapear en el piso. ¿Qué onda con ese pavo? Pues estaba muy fregado el pavo, pero es una mujer que anda, cualquiera podría haber argumentado, ¿no? Andan haciendo lo suyo. Es decir, es un... Por un lado, por eso te digo que son las dos partes. Por un lado, denota al personaje. Habla mucho del personaje Guadalupe Loaesa que durante mucho tiempo nos vendió este tipo de historias como chistosas, como... ¡Ay, ay, ay, qué padre! Mira, retratando a la... Bueno, lo que retrata es de terror. Es horrible pensar que en el siglo XXI todavía exista gente como ella y como todos sus miles, Álvaro, que se representan en ella que todavía crean que una mujer no es capaz de... Tiene que abandonar los roles de una mujer para ser aceptada en una sociedad con algo de poder. O sea, tiene que abandonar. Tiene que... Antes no le dijo, ¡Ay, yo esperaría que te pusieras corbatas o chilgales! Y no, allá andas en la cocina como ama de casa cualquiera. ¡Ay, carajo! O sea, hasta... Digo, viniendo de una mujer, me parece terrible. Está esa parte donde se desnuda Guadalupe Loaesa como una... Este... Como un personaje sobrevaluado. Todo lo que ella ha hecho está sobrevaluado. Es un personaje de... Es una mala representación. Es una caricatura de un sector de la sociedad, por un lado. Pero por el otro lado, la carta es un reflejo de lo que realmente está pasando en la campaña de Solchil, Álvaro. Es que estos dos puntos últimos que tocan son efectivamente de enorme relevancia. Por una parte, lo que Guadalupe Loaesa escribe en buena medida es lo que piensa un importante sector de la sociedad mexicana, Alejandro. Así ve la vida y, en particular, la política. Es tal los prejuicios, los odios, las... las conductas que se tienen que lo que Guadalupe Loaesa puede haberlo suscrito, Lili Telles, por ejemplo. Sí, sí. Lo puede perfectamente suscribir Margarita Zavala. Lo puede perfectamente suscribir cualquiera de estas mujeres, periodistas incluidas, que viven en esa esfera, en esa burbuja. Y, por otra parte, es el reflejo también, y por eso le presentamos a usted lo que escribe esta señora, de lo que piensa ya ese sector que había considerado a Xochitl Galvez como la... el fenómeno que ganaría la presidencia de la república en este año de 2024. Poco a poco, aquel momento mágico de Xochitl Galvez como fenómeno se ha ido diluyendo, porque fue un fenómeno que solamente existió en la mente de esos que hoy están desilusionados. Ese fenómeno no existió y lo dijimos nosotros en su momento porque decíamos es que esa nata de odiadores, de opositores a López Obrador si es un muy importante porcentaje de mexicanos, son millones efectivamente, pero el reto de Xochitl Galvez es que vaya más allá de esa nata de mexicanos opositores que están que votan por el PAN, por el PRI y por el PRD a juzgar por los resultados de todas las encuestas ese porcentaje que tenía el PRIAN en junio de 2023 es exactamente el mismo porcentaje que tiene hoy y que siempre tuvo Xochitl Galvez. No rebasa el 30% tiene todavía posibilidades de crecer si todavía falta efectivamente la compañía que tanto lo suficiente para digamos emparejarse y tener expectativas para ganarle a la puntera que es Claudia Sheinbaum ya lo veremos pero los números que hoy registran absolutamente todas las encuestas incluyendo las de ellos que internamente registran esos mismos números indican que es una candidata que perdió desde antes de iniciar la campaña que perdió un año antes y que en ese sentido pues lo que Guadalupe Loaesa habla de cuál es lo que aprecia de la propia Xochitl Galvez es ya el ánimo de la derrota es el ánimo de la derrota es el texto el texto es el texto de la derrota Álvaro de ese sector porque no es solamente ella no o sea es una representación como bien dice de esos millones de personas que son como ella y piensan como ella como la señora Loaesa que la verdad es su texto es muy revelador es que yo no creo que yo no la he leído pero su texto la verdad es revelador de un sector Álvaro que realmente se quedó o sea mira ahorita estaba viendo una un mensaje tan bonito de Jomara no sé si se pronuncia o Chomara o Chomara que escribe dice soy ama de casa enseño en casa a mis hijos cocino saludable administro mis recursos económicos cocino muy rico y tengo mis productos fermentados que vendo y enseño además español online y se continúa ella o sea en qué momento una la gente no quiere una ama de casa que o sea también hay una hay una primero es un texto lleno de prejuicios prejuicios contra sí misma Álvaro contra ella misma para empezar y para continuar mucha ignorancia profunda ignorancia le quiero recordar no le voy a recordar muchos casos le voy a recordar uno uno en particular un caso Margaret Thatcher terminaba las sesiones con su equipo independientemente de que la señora es la representante de lo más feo de la última mitad del siglo XX pero bueno es otra historia Margaret Thatcher terminaba las reuniones con su con su gabinete y se iba a la casa porque sentía que su responsabilidad también estaba en la casa cocinarle a su esposa porque el otro no sabía cocinar bueno estaban hechos hacia la antigua y corría a su casa a cocinar o cocinaba ahí mismo en como se llama la casa la sede del gobierno la casa de los primeros ministros este o sea y cuál es el problema o qué piensa ella de una madre que pueda ser presidenta una mujer que pueda que tenga un niño de pecho que se encierre en un baño en Palacio Nacional para amamantar y o este o que de plano no se postule porque pues es una una madre o qué tiene de las contra las mujeres de cabello oscuro o sea porque lo traía pues sí más más güero es fin en fin sí sí es un retrato muy muy atinado diría yo para 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 desgracia de Xochitl y de la misma Guadalupe lo a esa porque la dibuja ella y también dibuja Xochitl se dibuja las dos en ese texto sí es lo más terrible del texto y se dibuja y dibujan también al entorno por supuesto es era ya imposible omite por ejemplo el plagio no no habla del plagio de Xochitl Galvez ni de las no habla de las casas no habla de tanta pero llama la atención que se detenga en lo que por supuesto fue imposible no 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 registrarlo lo que nosotros aquí informamos de manera cotidiana lo del monumento a la revolución lo de Alejandro Moreno Cárdenas y y en efecto hay la frustración es la frustración de una y de otra la frustración que transmite como efectivamente lo transmite Xochitl Galvez esa mujer que presentó amparos para evitar que el presidente López Obrador se refiera a ella y ya no pasa un día sin que muy pendenciera a ver presidente este lo regaña y de que se ríe con una velicosidad que también para mí revela esa frustración esa impotencia y ese ánimo de la derrotada y de la falta de estrategia Álvaro de la falta de estrategia porque es ella quien decide que López Obrador no le conteste o sea ella va al 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 INE con se querella en el INE para que el INE le prohíba a López Obrador mencionarla siquiera mencionarla siquiera o sea ahora todos los días este va y le toca la ventana oiga aquí estoy aquí ando todos los días le publica un texto todos los días le dedica un video a ver aquí estoy míreme aquí estoy respóndame y el presidente por cierto hoy le da la vuelta perfectamente a Xochitl y entra por el terreno que a él más le gusta Álvaro que es cuando habla sobre este personaje ex vicepresidente de Televisa que reaparece en la oposición dice él como asesor de Xochitl Galvez chau y Gracias por ver el video.